Hola, saludos a todos. Hoy en una nueva conversación, hoy con Estefany Nogales, una nueva conversación de los bloques de Bitcoin. Hoy escucharemos la historia de Estefany, nos contará sobre cómo, bueno, su historia en el ecosistema Bitcoin, colaboradora de BTCB en Bitcoin en Venezuela y colaboradora y trabajadora con la Locha MES, ya ella nos contará más en detalles acá. Bueno, Estefany, cuéntanos algo tuyo, preséntate y el micrófono es tuyo, comienza tú, cuéntanos algo. Primero, gracias por invitarme, Aníbal, un placer conocerte. Yo estoy con Bitcoin Venezuela, soy colaboradora, no solamente la parte educativa de Bitcoin Venezuela, sino la parte humanitaria de Bitcoin Venezuela Initiative, donde se alimentan muchísimas personas diariamente, se atienden hospitales, se atienden casos especiales, le llamamos nosotros porque hay de verdad que hay unos casos en Venezuela que una página de GoFundMe creo que no es suficiente. Y trabajo con los chicos de Locha MES, los apoyo en la parte de controles administrativos, he aportado al GitHub de Locha MES con cosas como la documentación, traducción, otros idiomas, corrección, edición, ¿qué más? He ayudado en la parte comunicacional, he viajado con ellos, cuando fueron a presentar el proyecto a las oficinas de Tresor en Praga, viajé con ellos, fue súper divertido, fue un día de estos de un Bitcoin Pizza Day, fue. Ah, fascinante, entonces fue un mayo, ¿no? ¿Eso sería el año pasado? No, eso, sí creo que fue el año pasado, ahora mismo no recuerdo, ¿no? Pero sí, fuimos a las oficinas y fue súper divertido porque nosotros viajamos desde España a Praga y estábamos pensando, oye, pero ¿qué les llevamos? Tres litros de aceite de oliva, una cosa que se y ron. Bueno, yo tengo una anécdota con eso, porque tengo un buen amigo por allá en Argentina y él me decía, chamo, como buen venezolano, ¿qué es lo mejor que tenemos en los huevos? El propio pan amalado que uno tiene siempre, ¿no? Dice, ¿qué es lo bueno de Venezuela? Pues ron, chocolate, café, la arepa, uno no le va a llevar ni una pan. Yo siempre, el chamo viaja mucho, mi pan, y dice, siempre se mete una botella de ron y te abre las puertas. Y no va a evitar, pues es un buen ron, es un buen ron regalar, es una buena opción, ¿no? ¿Y qué llevaron esa vez que les llevaron a la gente? Bueno, llevamos fue lo típico español. Nos fuimos al Museo del Jamón y pedimos, danos el mejor jamón que tengas aquí y nos llevamos unos 300 gramos de jamón para allá. Y cuando fuimos por allá, nos reciben, ya todo el mundo estaba reunido, estaban las pizzas por doquier. Y bueno, nosotros trajimos esto, lo pusimos en el mail, destapamos la vaina, ¿no? Sabes que se tiene que destapar, dejar aire, y luego te lo puedes comer. Ajá, destapamos la vaina y primero se acabó el jamón que la pizza. Jamón de ahí en vez de pizza. Cayeron moscas ahí encima de jamón. Esa, bueno, fascinante funcionó. Comimos, hablamos, presentamos el prototipo que apenas era un SP32 conectado con una antena y un powerbank, pero a ellos les gustó, o sea, es Lush que estaba allí y este otro, no me acuerdo cómo se llama él, les encantó, nos dieron su apoyo, salimos de ahí muy contentos y ese ha sido el camino que hemos seguido hasta ahora, pues, que hemos hecho las demos, hemos estado por allí, ha habido más ruido sobre nosotros, pero así comenzó. Aunque el proyecto Lush tiene un inicio también que es memorable y te lo puedo contar luego. Sí, perfecto, eso está anotado, lo vas a contar luego, pero sabes que vamos, quizás vamos a hablar un poquito en estos días que estuvo Randy Brito en Satoche, en Venezuela, y bueno, yo estaba ahí como cojos con Javier, Javier Bastardo, y bueno, después Randy nos comentó de lo que hacía en, ¿qué era lo que hacía BTC en Bitcoin en Venezuela, ¿no? Bitcoin Venezuela. Bitcoin Venezuela. Bitcoin Venezuela, y lo que tú comentaste aquí, que eres colaboradora, y impresionante, o sea, los números, no los números, lo que hace, lo humanitario, pero lo que han llegado a hacer ya después de tantos años, quizás nos puedes comentar algo de eso, elaborar algo, cualquier cosa, inclusive cualquier anécdota. Realmente, pues sí, creo que la herramienta en sí de las criptomonedas y Bitcoin, pues facilita la recolección y el crowdfunding, y en este caso, pues lo digo humanitaria, que mucha gente desconoce el nivel de necesidad que hay en Venezuela, en sí, ¿no? Porque, pues la gente de Venezuela que está como involucrada en Bitcoin activamente, y quizás la que nos contamos y nos relacionamos, es una minoría que está, vamos a decir, en una clase privilegiada de Venezuela, porque está en otra situación, aunque todo el ecosistema está, es aniquilador, lo llamo yo, pero quizás esa gente que en realidad que no tienen que comer es, es increíble, ¿no? Y lo que ustedes han hecho, cuéntanos, pues algo, no sé, algo no, como... Bueno, te cuento un poco. Yo llegué a Bitcoin Venezuela más o menos en 2017, y yo solamente atendía, cuando entras a Bitcoin Venezuela hay una pequeña ventana de chat, y yo atendía a las personas que llegaban a la página y entraban a ese chat preguntando qué era Bitcoin, cómo lo podían comprar. Entonces, estaba como esa dinámica, ¿no? Pero para ese tiempo ya estaban las obras de ayuda humanitaria, pero yo no estaba participando directamente en ellas, porque no tenía tiempo, yo estaba, yo estaba trabajando y eso lo hacía como voluntaria. Pero sí, o sea, yo llego a Bitcoin Venezuela y yo empiezo a informarme más de Bitcoin, porque la cuestión es que yo tenía un conocimiento previo sobre criptomonedas, pero era porque un familiar mío muy... es como muy... un advocate de las criptomonedas, ¿no? Entonces él me hablaba siempre de lo que era monero. Y, o sea, yo a veces quisiera retroceder el tiempo, ¿no? Y pararle un poquito de atención para agarrar esos dólares que tenían en ese momento y meterlos allá. Pero bueno, cosas que uno no hace y, bueno, se arrepiente luego. Este... Entonces empecé a hablar con Randy sobre lo que eran sus ayudas humanitarias y se podían ver, o sea, en la ciudad donde yo vivía, en Venezuela, donde soy yo, se podía ver. O sea, yo llegué a encontrarme varias veces equipos de personas distribuyendo comidas en... por las calles y eran ellos. Lo que pasa es que, obviamente, como se hace con criptomonedas, se llevaba con cierta privacidad, cierto... Claro, porque es que nosotros hemos recibido mensajes de personas que quieren colaborar con Vico Venezuela, pero la cuestión es que no es... Mira, aquí estoy yo y ya está. Es como... es delicado porque lo que es la situación, como tú dices, algunos están en una posición privilegiada y privilegiada es que no están comiendo basura de las calles. O sea... Privilegiada en la escala de Venezuela. Exacto. Exacto. Eso es un nuevo nivel de privilegio. O sea, que tú estés en la calle, así de grueso, tomando lo que sea que haya por ahí, pidiendo comidas, yendo a los comedores que nosotros ayudamos. Y que tú ves esa situación y quieres colaborar, ya eso es otra cosa, eso es lo que nosotros llamamos el voluntariado. Sí, el voluntariado, ok. Este... pero bueno, eso. Y... O sea, hablando también de lo que es los privilegiados, recuerdo que hay un... hubo una actividad que nosotros hicimos que eso sí fue financiado con varias criptomonedas, que fue la construcción de unos pozos de agua para gente que ni siquiera tenía acceso al servicio. Tuvimos que construirles unos pozos, ponerlas en las bombas, hacerle todo a la instalación. Pero no obstante, nosotros aprovechamos e incluimos una valla que explica qué es Bitcoin y... Claro. donde está el pozo, le pusimos en el título Fawcett de Bitcoin. Qué bonito. Exacto. Entonces, por lo menos esas personas que tal vez no tienen agua, pero que ahora la tienen, saben que eso fue pagado por una criptomoneda llamada Bitcoin. Claro. 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 Exacto. Está el mensaje ahí. Sí, sí, que gracias a... Donaciones anónimas, donaciones anónimas, porque ellos nunca lo van a saber. Exactamente, sí. Sí, eso creo que es lo más fascinante, porque, ¿sabes? El poder de recibir donaciones X, de cualquier identidad, porque esa es una de las cosas cuando uno está ayudando, o sea, quiere ayudar con crisis, una crisis monetaria o quiere ayudar a otro. O sea, el anonimato para mí es básico en esas cosas porque el que quiere ayudar, ayuda. No está buscando... Y mucha gente en realidad no quiere que realmente o se cohibe de ayudar a otros porque en realidad no está buscando un reconocimiento porque simplemente su nombre está ahí o mantener el anonimato y con Bitcoin envía simplemente un pago y tiene un anonimato realmente. Bueno, no se sabe en teoría a simple vista quién lo envió y llegar y a la vez usar esas ayudas humanitarias, la construcción de un pozo de agua, una mina de agua y brindarle servicio básico a la gente de agua que, bueno, la gente puede vivir sin comer ocho días, pero sin agua no. O sea, sin beber líquido no. Y tener ahí las fauces, la analogía de que es una fauce, es fascinante eso. Eso fue darle un toque de creatividad a aquello para que quizás en un futuro en lo que tengamos un mejor país para esas personas que apenas tienen servicio de agua porque unos donantes anónimos alrededor del mundo les dieron ese pozo de agua allí. Pues, ah, sí, yo recuerdo que cuando vivía allí en mi zona, siempre veía que donde estaba el pozo de agua decía Bitcoin. Claro. Entonces. Que está presente ahí ese mensaje, ¿no? De que. Claro. Hoy, por cierto, estaba escribiendo algo y bueno, típico la asociación que hacen de Bitcoin con las actividades criminales y en realidad es que la mayoría de los seres humanos, no solo Bitcoin, usamos el dinero para crear cosas y muy pocos lo usarán para hacer fechorías, ¿no? Y en realidad eso es lo que hacemos los seres humanos con el dinero, ¿no? Y quizás esa semilla ahí de que Bitcoin es un lado, una semilla para ese lado, para limpiar esa malinterpretación, ese malentendido sobre Bitcoin típico que hay por allí, que bueno, para, simplemente para tradear, para especular, bueno, es lo común que vemos que a veces, para nosotros dentro de la comunidad es repetitivo y es fastidioso y como decimos en venezolano, es ladilla. Porque uno dice, otra vez tengo que ver en economía. Otra vez la misma cantaleta. Otra vez la misma cantaleta y casi todo el discurso. Exactamente, pero es que la gente, yo a veces me pregunto si de verdad la gente se cree ese tópico amarillista de que no, es que Bitcoin es para criminales. Sí, bueno, esta cantidad de criminales está llevando ayuda humanitaria donde muchas otras organizaciones que dicen que les importan los derechos humanos, no están llegando. Sí, exactamente. Y lo están haciendo de forma descentralizada, nadie está controlando los fondos y se hace lo que está allí, o sea, lo que está en las fotos, hay evidencia de lo que está haciendo. Exactamente. Entonces, ¿de verdad te vas a creer ese tópico amarillista de que Bitcoin es para los criminales cuando se ha descubierto uno de los depredadores sexuales más grandes, creo que ha habido en la historia así, uno de los casos más grandes que es Jeffrey Epstein? Y el tipo usaba dinero directo del banco este alemán para hacer sus cosas y ellos sabían y no hacían nada, o sea, y ellos lo hacían a través de banco. Mira, es eso que estamos hablando ahorita, una de las personas más cercanas a mí siempre, o sea, digo así, casi que mi papá me ha dicho, bueno, pero Bitcoin y si lo usan los criminales. Mira, yo creo que la gente dentro de sí, no sé si se lo cree, pero lo que pasa es que hoy en día una gran mayoría de las personas externalizamos totalmente nuestra verificación de los hechos a la prensa, a otros. Simplemente, ¿y por qué? Por comodidad, Stephanie, porque nos da pereza o nos da, hay gente que no tiene, no tiene la motivación para dudarse las cosas y simplemente las asimila, ¿no? Es como que don't trust verify, y yo soy, en mi caso particular, yo soy curioso de naturaleza, de chamo, y bueno, y eso implica todo, ¿no? Curioso que quizás yo te pregunte cosas, como hablamos antes de entrar en la conversación, o que leo algo y no sé, yo digo, no me gusta, si me gusta, pues lo averiguo, me lo dudo. Es un beneficio de los seres humanos, pero hoy en día externalizamos todo porque, bueno, me lo dice este tal medio o esta fuente y te lo creo. Bueno, pues, en cierto sentido lo creo porque es lo más fácil, no tienes que ir a la fuente, no tienes que leer, no tienes que decir, bueno, pero si será que Bitcoin es así y no abro una estadística, voy a googlear. Exacto, o me quedo solo con el titular y no leo una noticia. Exacto, o mucha gente. ¿Qué pasa también? Claro, el típico clickbait, ves el titular que te atrae la atención, que la atención de los seres humanos es siete segundos ya después de un león, así que después ya si no estás, si no estás consciente de lo que tienes que leer, se pierde, nada más dura, siete, y por eso el titular, amarillista, y ok, y ya eso cuenta como una vista, ok, el artículo fue visto tantas veces, y bueno, es que después todo el tema de cómo funcionan las redes. Pero sí, ese tema es uno de los estigmas que tiene Bitcoin y también, obvio, el origen de todo esto es ignorancia, pues, sencillamente no, pero sencillamente es dinero, o sea, como tú puedes agarrar un martillo, la herramienta es una herramienta, o sea, la herramienta no es el crimen, la gente comete crimen. Exacto. Es importante porque la cantidad de gente que han ayudado ustedes es increíble, porque cuando ese día Randy dio unos números y tal, yo dije, wow, y siempre las fotos de la comida, los comedores, el agua, han comprado potes de agua, bueno, tanques, reservorios de agua, porque en Venezuela, porque en Venezuela, bueno, todo el mundo es, por lo menos yo donde estoy aquí, ver una casa que tiene un reservorio de agua, eso es, no se ve, ¿no? O sea, es imposible verlo, este, pero allá es común. Y fotos que nos cohibimos de mostrarlas porque muestran directamente a las personas, que son fotos durante las preparaciones, o las limpiezas que se hacen, casos muy, muy explícitos que no queremos mostrar, porque tampoco la idea es como mostrar aquella cosa de lástima, sino de que, coño, esta es la situación, o sea. Sí, porque hay una delgada línea en que la vaina pasa a, estimulamos la morbosidad de los humanos, entonces, ya, sí, hay que tener un, esa delgada línea de mostrar lo que están haciendo, pero hay que, pues no caer en lo que hace la media, el amarillismo, porque puede ser una causa humanitaria, pero si quieres, coño, esta causa, mire qué arrecho, esta chama, puedes poner una chama, una foto muy, que es muy grotesca, quizás, es la realidad, pero no es la intención, la intención es ayudar y listo, pues, y mostrar unos resultados, porque los resultados traen a la gente la incentiva, dice, coño, esta gente está haciendo algo allá que está llegando, ¿me entiendes? Porque a veces hay muchas organizaciones, y vamos a poner organizaciones no gubernamentales o oficiales, y sí, tienen la intención, pero es que de la intención al hecho, hay, hay un infinito, hay un abismo, y la mayoría de las veces las actividades se les lleva, las actividades, o el tiempo, o el esfuerzo se va en el, en el, en la organización, o sea, no llega a, a, al efecto, o sea, a, a decir, coño, pero cómo le llevaste un pan, un pedazo de pan, a la persona que no tenía el pedazo de pan, te lo llevaste, ¿no? En el camino, en el camino, en el camino, en el camino se quedaron ochenta panes. ¿Qué es lo que, exacto, qué es lo que pasa? Alimentar a la organización. Exacto, ¿qué es lo que pasa con las organizaciones, organizaciones que hay actualmente? O sea, tú puedes donar diez dólares a, no sé, a la UNICEF, con la excusa de que ellos están ayudando a gente a, a todas partes, en todas partes del mundo, y que con eso vas a alimentar a, a un niño en algún sitio del mundo, porque esa es la vaina, ese es el otro mensaje que, que es engañoso, ¿no? Siempre se, se dice, no, sí, es para alimentar a los pobres niños de, de algún sitio, no es para alimentar a, a personas mayores o de cierta edad que, que son víctimas también de, de, de la situación en la que se encuentran. Pero no atraen a los donantes, ¿sabes? Es mejor donarle a un niño, que donarle a una persona que, por una situación política, no puede comer. Este, y es, de eso, nosotros nos encargamos de que, cada SAT que es donado a víctima en Venezuela, llegue en forma de comida, de agua, de una mejora en la infraestructura de, de, de la zona afectada. Nosotros nos aseguramos de que eso llegue completamente, porque por eso es que tenemos voluntarios, o sea, no somos un equipo muy grande. Pero, sin embargo, cuando algo nos sobra, por ejemplo, nosotros adquirimos kilos y kilos de pasta, desde un distribuidor en Venezuela, y pues si nos sobra, pues vemos que hay suficiente como para darle algo a los voluntarios, también les damos. Porque, a pesar de que ellos no estén en la misma situación, de que está recibiendo un plato de comida, también tienen necesidad. Claro, a veces, y bueno, lo típico en Venezuela, por lo menos yo vivía en Venezuela, en una zona, en los Andes, en el occidente, y esa zona nosotros sufrimos de mucha escasez de alimentos, este, típico, desde hace 10, 12 años, no, reciente, esa zona, quizás por ser más al occidente, siempre se, pues inclusive uno, pues a veces la gente tiene el dinero como comprar, pero no consigue, no consigue quizás ese alimento que necesita, pues en específico. Y si tienes condiciones especiales por tu nutrición, más, es más complicado, más complicado aún. Conocí eso de que les dan, pues llega la comida, y a los voluntarios, le dan un paquete, una bolsa, un paquete, es fascinante, ¿no? Y cuéntame, ¿en qué zona de Caracas están? Digo, de Venezuela, ¿están enfocados en una zona, en la zona central? No, realmente, realmente tenemos varias zonas, porque, esa es la cuestión, o sea, nosotros hemos descentralizado la ayuda, ¿no? Porque muchas, muchas ayudas pueden enfocarse y hablar de Venezuela como si fuese solo Caracas. Sí, sí, en Caracas hay necesidad, pero hay otros sitios en los que no están atendiendo, y nosotros podemos llegar, y hacer llegar las ayudas más directas, y hemos trabajado en lo que es Zulia, Aragua, Caracas, en Caracas trabajamos especialmente con escuelas, donde les llevamos desayunos a los profesores, para que puedan seguir dando clases, porque la cuestión es que es chévere, digamos, hablarles de esta ayuda, porque son niños que todavía pueden ir a la escuela, porque sus padres todavía pueden pagar por ello, ¿no? Darles su comida, su desayuno, cosa que en muchas escuelas del país ya la deserción escolar es gigantesca, porque los padres no tienen con qué darle una arepa en la mañana al hijo. Sí, no, no es, es muy complicado, sí. Exacto, entonces estos niños que si tienen esa posibilidad de recibir su desayuno, que todavía atienden a la escuela, pues reciben clases de unos profesores que también están dándolo todo por sus hijos, y no queda para ellos. Entonces nosotros le proveemos el desayuno, una merienda, y a veces almuerzo, y estos profesores por lo menos siguen haciendo su gran labor, que es educar a los niños que todavía están asistiendo a las escuelas, y están recibiendo su alimento. Claro, quizás para muchos, inclusive me imagino para algunos profesores, inclusive, como sabemos, el salario de un educador en Venezuela es es nada. Es nada, exacto. Te puedo decir, mi papá es un educador retirado en Venezuela, y como siempre, bueno, yo estoy afuera, y gracias a Dios él tiene quien lo lo ayude, pero el salario para si alguien va a escuchar esto fuera de Venezuela, le puedo decir que el salario de un educador en Venezuela quizás alcance para cuatro litros de leche, algo así, al mes. Una cosa así, tres, cuatro litros de leche, de leche, no sé. Y quizás para un educador de esos, la comida es el pago, realmente. Sí. Es lo que es el pago, porque lo otro que le llega como remuneración de salario mensuales, es nada, es nada. Y sabemos que en este caso la educación la educación diría yo que es una de las actividades más subvaloradas a nivel mundial. Y bueno, obvio, en un país como Venezuela, bajo la situación que está, pues más aún. Yo, mis dos papás fueron educadores, y yo siempre recuerdo a mi papá en la lucha por la locha, así como dice Randy. Mi papá era el que estaba así con los recibos, y este año me viene el retroactivo, el año pasado que no me pagaron, que nos aumentaron. Toda la vida. Mi papá es un señor, un tipo, mi papá tiene que 87 años, o sea, es una persona mayor, pero está muy bien. Y yo recuerdo, entonces, lo que ustedes hacen es eso de llevarle, porque el dar, el ayudar a otro, no es solo dar, no es solo dar, hay que saber dar, porque si no los recursos, tú no le puedes dar a alguien, alguien que no tiene comida, quizás el típico homeless aquí, el que no tiene hogar ni nada, tú le puedes dar, sí, nunca ha comido, pero le puedes dar 10 panes, sí, él quizás va a comer dos y los va a votar, porque esa gente tampoco sabe, ministra, entonces es preferible que usted le dé un pan a cada homeless que se encuentre, es muy complejo el saber dar apropiadamente, como tú dices, y de la manera que dicen que los descentralizaron, están atacando, han sido capaces de identificar este sitio que quizás usted dice, bueno, aquí no le llega la ayuda de X u otra organización que están haciendo y ustedes llegan, no, bueno, eso es, yo cuando los escucho y escucho, a mí es fascinante, tengo el guarapo y todo, porque la situación en Venezuela es muy complicada, es muy complicada. esa es la parte, esa es la parte difícil de coordinar todas estas ayudas, porque, como dices tú, para ayudar hay que saber dar, bueno, pero es que hay mucha gente que tiene un concepto de ayuda y está bien, tú vienes de donde sea que vengas, pero por lo menos asesórate, asesórate con alguien de la zona, conoce, conoce las necesidades de las personas antes de venir con tus ideas que vienes desde tu primer mundo a esos países donde no tienen la misma mentalidad que tú, ni las mismas culturas, ni las mismas costumbres, ni nada, entonces, eso es muy importante, o sea, si vas a ayudar a alguien, ayudarlo significa es involucrarte con esa persona, es involucrarte, y cada vez que le das algo, tratar de darle en sí el beneficio, pero también dejarle algo de enseñanza con algo, o sea, darle lo que realmente necesita, pero que lo entienda, ¿sabes? que no es que tú se lo estás dando por dárselo, sino que esto tiene un significado, esto es una unión, esto es, no sé, o sea, llevarlo más allá de simplemente toma esto y ve chao, una foto y chao. Sí, 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 exactamente, yo en mi vida no es por nada, pero tuve una madre fascinante que tenía una vocación por ayudar a las personas, ¿no? muy grande, y siempre pues ha sido parte de mi vida, quizás actualmente lo que hago es me gustaría hacer más, estar en mejor situación económica para hacer más, a veces soy esclavo y me castigo mucho por eso, más en lo que digo que, pero, por ejemplo, la educación, ayudo a algunos familiares a la educación de los chamos, pues, los ayudo a estar en colegios privados en Venezuela y colegios privados normales, ¿no? ¿sabes? En colegios privados pues no es como en otros países que son muy costosos, son colegios privados normales y he sido capaz de ayudarlos, no, no pude, un día me dijeron no podemos pagarle la educación a los chamos, o sea, personas profesionales en media, en Venezuela, en media, trabajando, no podemos, o sea, tú puedes ayudarnos, y dice, claro, claro, yo puedo, yo puedo, en ese caso, pues, típico, pues, yo casi que voy a hacer una wallet, no, pues, bueno, lo que hago es pagarle el colegio, pues, intercambio y pago el colegio, varios chamos ahí, y, pero sí, siempre esa verdad, esa verdad no es dar y chao, sino bueno, ellos me mandan las boletas a veces y todo, y todo, y vaina, sí, muy chame, no, no, me mandan las boletas y vaina, y mire, está, salió súper bien, y me mando un mensaje de voz, y bueno, entonces, bien, yo, es como, o sea, chévere, yo le digo, bueno, no, fascinante, bien, yo lo hago porque puedo, pero, dedíquense a lo que están haciendo, y chévere, igual, cuando el tema de los, cuando llegan los útiles, esa vaina es, arrecho, como, los padres no pueden comprar los útiles, o sea, los uniformes, un lápiz, un lápiz, uno, esa vaina, mira, esa vaina que antes uno lo disfrutaba como chamo, yo me acuerdo que disfrutaba la lista escolar, y uno iba con su papá, su mamá a comprar la lista escolar, y uno disfrutaba escoger unos crellones, una vaina, y tipo, no, usted tiene una caja de crellones que le quedó el año pasado, ah, ok, verga, esa vaina hasta se acabó, o sea, es increíble, o sea, aquí lo estamos hablando, pero es verdad, no, usted tiene un borrador nata que tiene ahí, porque los lápices, o sea, o sea, o sea, tantas cosas, que, porque es parte del chamo eso, parte del chamo es, bueno, forrar los cuadernos era una nota, yo me acuerdo, sí, exacto, y era de pinga, porque, o sea, tus padres te mostraban que, que estaban comprándote esos con su sacrificio, y que los tienes que cuidar, y que te enseñen a ti a forrar tus cuadernos, y tener siempre tus cajas de colores, te enseñaban era a cuidar tus cosas, el mensaje que ellos te estaban dando era cuidar lo tuyo, sí, sí, exactamente, ya uno se involucraba con, uno no empezaba clases, y ya uno, qué coño, ya después uno está laillado, porque siempre como chamo uno, se laillaba en algún momento, pero uno quería, coño, quiero ir a mis cuadernos, mi vaina, mis lápices, y tengo que cuidarlo, como siempre, ahorita, todas esas cosas, pues no existen, quizás, pues, vico en Venezuela, lo hace, llega algo, la comida, que mantengan a los chamos, por sus profesores, y leen la capacidad de que los profesores se puedan comer algo, puedan comer algo, yo, por ejemplo, otros casos, por ejemplo, yo soy ingeniero, y trabajaba mucho con obreros, y distintamente yo tengo ya años fuera de Venezuela, cuatro años, pero la situación es mala, y muchos obreros ya no tenían, me acuerdo, me llegaban y no tenían que comer, entonces, bueno, coman, y yo, así, inclusive ganaban en su salario, pero es que la situación es, los salarios no alcanzan para lo básico, ¿no? También han ayudado mucho con, también han ayudado con temas de salud, ¿no? Ayudando a la gente de enfermedades, ese tema, ¿no? Tenemos, actualmente tenemos, es un, como una especie de ayuda, que le ofrecemos a las personas que están, en los hospitales, pacientes renales, que necesitan cada cierto tiempo, para hacerse la diálisis, necesitan tener un examen de sangre, actual, entonces, ellos se dirigen a un laboratorio, con el que hicimos una especie de, de partner ahí, ellos van, se hacen los exámenes, se los entregan, nosotros los pagamos, o sea, siempre a final de mes, se recibe un Excel, mira, vinieron tantas personas, todas estas personas recibieron su, se hicieron sus exámenes, y tal, y nosotros los pagamos, esa es una de las ayudas, luego, que si, llevando insumos al hospital, contrabandeándolos, porque no se puede entrar nada, por nada, por la puerta, porque te agarra un miliciano, un miliciano, que son los nuevos, seguridad de la vaina, esta gente, y la milicia, paladora de, eso, los secuaces del régimen, los llaman, exacto, esta gente, que no te, no te dejan entrar, a un, aunque sea familiar, del paciente que está adentro, no te dejan entrar con la, con las medicinas que están allí, sí, eso pasa mucho, este, pues sí, o sea, nosotros nos las ingeniamos, para llevar todas esas ayudas, a los hospitales, a donde se necesite, si es un paciente tal, si necesita un, una donación tal, pues, nosotros hacemos lo posible, por llevarla, y, te entiendo con lo que dices, con lo de la educación, de los chamos, porque yo también, eh, aporto a, a lo que es la educación, de unos, familiares míos, que están, están ya en el liceo, y, siempre tratas de llevarles ese mensaje, oye, mira, o sea, aplícate, eh, aprende esto, mira, eh, aprovecha, que estás viendo clases, que es online, y, prueba esta aplicación, que te enseña inglés, o prueba esta, estos juegos de Blockify, que, para que aprendas, tengas una noción, de, de lo que es el programar, programar, te desarrolla la cognitividad, exacto, y, mira, o sea, y, y que son bien interactivos, que, tú, por un lado, estás uniendo los bloquecitos, y por el otro, estás viendo qué hacen, este, y en eso está, o sea, tratando de, de aplicar eso, pero, llevar, llevar ese concepto, que yo tengo, y que, en muchas ocasiones, he querido hacerlo, pero, yo también tengo, que trabajar, y tengo que proveer, para mi, mi, mi manutención, y eso, no me, que no me da, no me da tiempo, es, el futuro proyecto, que quiere hacer, que quiero hacer, conmigo en Venezuela, es, eso, es llevar, la educación, a, a otro nivel, en, en lo posible, porque, como hay mucha, deserción escolar, o sea, obviamente, es, ese target, no va a ser, porque, esos son niños, que así no tienen, ni con qué desayunar, obviamente, no van a tener, un teléfono móvil, con qué, probar una cartera, o algo así, pero eso, o sea, llevar, llevar ese, esos conocimientos, más allá, llevarlos, más a la práctica, o sea, como este caso, no sé si lo viste, de esta, cartera, que están en, en Honduras, creo, y están tratando, de hacer una mini economía, solo con bitcoin, sí, creo que se llama, la zona, se llama, los cenotes, algo así, es una zona costera, sí, y están, han formado, como una comunidad, y ya crearon, como la comunidad, vamos a llamarlo, secular, con bitcoin, usando, creo que están, más que todo, usando, lightning network, creo que hacen, micropagos, y va, entonces, ya han creado, sí, sí, he leído, he leído algo, eso sería, muy interesante, aplicarlo, en zonas de Venezuela, porque, es posible, ya que, hay personas, muy alejadas, de las capitales, que, dependen, de, lo que son, transferencias bancarias, y lo único que tienen, son sus celulares, a veces, incluso, para concretar, un negocio con ellos, tú tienes que hacer, la transferencia, tienes que llamar, a un familiar tuyo, que esté dentro de las capitales, que se tenga el internet, la cosa, para que te haga, la transferencia a ti, y luego te mande, una captura de pantalla, al teléfono, de esa persona, y esa persona, se lo pueda, pasar a la otra, entonces, es como, como estaba leyendo, creo que fue en el grupo, de los Satoshi, que hay una economía, que tiene, tickets de, de punto de venta, wow, es increíble, eso y la estamos leyendo, hace como dos días, parece, creo que es, no sé, si es en una zona costera, en Venezuela, de Chuao, no sé dónde es, ajá, sí, es Chuao, creo que, una solo comercio, tiene punto de venta, ¿no? Sí. Entonces, lo que hacen los demás comercios, es que si alguien iba a pagar allá, entonces, no, vaya al punto de venta, al punto de venta, que es el único, paga, la gente paga, y el papelito, de recibo, de punto de venta, lo firmaba, y creo que como, si ese comercio, dueño de ese papel, prácticamente, este, de ese dinero, le compraba algo, a otro comercio le pagaba, lo que pasaba era el papelito, el papelito, el papelito, se convertía, en un, como en un token, en una ficha, que pasaban, iban firmando, y quizás, era el momento, que iban a hacer el, el cierre, ya no, pues, iba, al donde está el punto de venta, decía, ok, aquí está esto, y quizás había anotado, bueno, denme, 50 mil, y lo que queda es el otro, no sé, si había un vuelto, es fácil, o sea, sí, exacto, y esa es una de las mejores analogías, que he visto, en lo que es la, economía endógena, de, de, de zonas en crisis, como Venezuela, ese es el mejor ejemplo, que he visto yo, de, cómo hacer entender a la gente, que es Bitcoin, o sea, la gente que está allí, que, se acercara a un grupo voluntario, y le dijera, mira, pero de esta forma, puedes hacerlo con Bitcoin, ¿cómo? Pues, lo mismo, o sea, si tú tienes el papelito, eres el dueño de las llaves, o sea, esos, esos Bitcoin son tuyos, porque tú tienes la llave, al momento que tú transfieres esa llave a otra persona, ya esos Bitcoin pasan a ser de otra persona, y de esa forma se forma esa economía, o sea, está súper genial, a mí me emocionó mucho, y, yo tengo mucha fe, en, en las zonas costeras de, de Venezuela, porque, el modo de vida de ellos es diferente, ellos siempre han tenido como una economía muy cerrada, entre ellos, y, o sea, lo que tú ves que, luego llevan a los mercados, que ya el producto final, el pescado, ya limpio en la pescadería, pero eso ha pasado por tantas cosas, dentro de las zonas costeras, que son especiales para, para lo que es el, el implementar Bitcoin allí, yo creo que, por ahí puede empezar una hiperbitcoinización, sí, mira, hay uno de los lemas, dicho, que siempre he dicho, que la mamá de la adopción, es la necesidad, ¿no? Sí. Entonces, y, y también, pero si vamos más allá, la mamá de la adopción, o, o la necesidad es la madre, de la creatividad, cuando uno, bueno, tiene necesidad, hace las ingenias, no sé, no sé, me viene a la mente a veces, cuando un aventurero, se pierde, y empieza, y no tiene recursos, ni comida, por allá en una montaña, capaz de construir un refugio, empieza a cazar, y puede vivir así, prácticamente es algo así, como estás viendo Venezuela, o sea, unas cosas así, y en esas economías de las costas, pues sí, los recursos, pues en este caso, marinos, los pescados, y, y creo que son también, esas zonas geográficas, yo vivo aquí en la costa, donde estoy, son muy vivas, ¿no? Sí. El mar siempre es energía, y ese tema ya, de biodiversidad, se actúa a la gente de otras formas. Sería fascinante, sí, bueno, no sé, aunque parezca contradictorio, Venezuela, está en un punto, tan crítico, que, por ejemplo, uno que está afuera, ve las cosas, de otras perspectivas, porque inmediatamente, uno sigue conectado, con Venezuela, y bueno, mi familia está allá, por lo menos una vez a la semana, hablo con, con mi familia, un rato, y, me trato de estar reflejo de todo, y uno lee las noticias, pero hay tan, como está tan crítico, uno dice, bueno, no hay muchos recursos, pero, siempre hay algo que se puede hacer, Stephanie, ¿verdad? O sea, una mejora, por ejemplo, un ejemplo, yo le digo, aquel que no tiene nada que comer, nada que comer, usted tiene un pan francés, y usted lo pica por la mitad, y le da la mitad, no le dé todo, y usted a esa persona, le está dando algo, que no comió en un, quizás en tres días, o sea, la mejora es brutal, es brutal, porque quizás ese pan, ese medio pan, lo va a llevar a vivir, no sé, tres días, cuatro, cinco días más, o le va a dar energía, para que se camine, no sé, se mueva, se viva en otro, en otro puente, debajo, entonces, pero hay que saber hacerlo, como comentas tú, o sea, porque todas las sociedades, funcionan diferentes, no todas las culturas, tenemos diferentes comportamientos, que somos todos seres humanos, homo sapiens, pero todos tenemos diferentes, en Venezuela, pues, es así, no, hay muchas cosas por hacer, y bueno, ya, en Venezuela, hace un mundo, hace mucho más, que lo que han hecho muchos gobiernos, en otros países, y en Venezuela, pues, mucho más, uff, o sea, con poco, o sea, y construido de una manera voluntaria, ¿no? que usted, la gente voluntaria, hay algo que Venezuela es fascinante, porque inclusive, cuando la gente, no tiene que dar, pero se apoya gente, que quizás no tiene nada, pero siempre va a encontrar un apoyo, no, hágalo así, o yo le contribuyo, eso es, bueno, básicamente, exactamente, o sea, por eso es que, Venezuela tiene, tiene futuro, para, para adoptar, estas mejoras tecnológicas, que significarían un cambio, en la vida de muchas personas, pero todavía, yo creo que, tenemos que pasar, porque hay, zonas que están mejor preparadas, para recibir, bitcoin, que otras, por ejemplo, estas, las zonas costeras, como estábamos hablando, ya tienen, más o menos la idea, de lo que es, ese intercambio, de llaves, y lo entienden, y dependen de ello, pero, zonas como, las capitales, pues, aún, dependen de los, sistemas centralizados, porque tienen la opción, de entrar a internet, y, y tienen la opción, de contar con una cuenta de banco, exactamente, y tienen, entonces, tienen, tienen una, un cajero, que quizás, no les va a dar mucho dinero, pero, o sea, cuando te escucho hablar, y comentas eso, me acordé a mi padre, porque mi padre, él tiene, su ritual, de ir al cajero, al banco, a retirar, lo que le dan, que no le dan nada, o sea, que hay una limitante, jodida, arrechísima, no dan nada, o sea, le dan, lo equivalente a, no sé, a dos litros de leche, no le dejan sacar nada, pero él va, porque es parte de su vida, una, una de las cosas que obviamos, es que, o sea, todo lo que ha sucedido, en el caso de Venezuela, por ejemplo, ha afectado, y hemos, ha llevado a la gente, a dejar de hacer cosas, que son hábitos, que, bueno, hago el ejemplo, de mi papá, porque bueno, es con el que hablo, toda la semana, 87 años, profesional, educador, trabajó toda su vida, vino de la pobreza, cuando nació, no tenía un coño, salió del monte, mi papá salió del monte, y llegó, bueno, sobrevivió, iba a ir nací, porque venía del monte, ya no, sobrevivió, educó, educó, y ahorita, él, pero él todavía, con el tema del dinero, que es tan arrecho, el dinero es demasiado abstracto, a mí me fascina el tema, así de dinero, entonces, él dice, coño, mi papá a mí me dice, que él ahorra, y yo le digo, coño, no ahorre, no ahorre, pero, o sea, como yo le, como, como yo le, le hago el desbongo, o sea, como le erosiono, o sea, él ahorra, en teoría, yo le digo, bueno, papá, pero no tiene necesidad de ahorrar, porque cuando usted necesite, para algo específico, pues yo le puedo enviar un poco más, ¿no? O sea, quizás, o, dice, bueno, pero, ¿sabes? Esa vaina, primera libro de registro blockchain, era que mi papá me la enseñaba, yo decía, aquí tiene, lo que yo le doy, la mesada, y me la, me enseñaba la hoja, y lo anotaba, y decía, mes de enero, tal. Tenía tu libro diario allí, con su dedo y su dedo. Mi papá me tenía tu libro diario, y me enseñaba, así me enseñó él a tratar el dinero, fue la mejor educación, o sea, fue la, porque me enseñó a ahorrar, y no ahorrar, sino a, a valorar el dinero, porque me decía, mire, aquí usted tiene enero, 50 bolívares, de acá, y yo se los voy a ir ahorrando, pero cuando usted quiera, si usted necesita dinero, yo era un niño, estoy hablando de un niño, no sé, 8, 10 años, usted me lo puede pedir, y yo le voy a decir si se lo doy o no, porque se puede decir, coño, quiero comprarme un, no sé, una patineta, que me encantaba, y me decía, no, marico, y él me decía, mire lo que he ahorrado, y tal, o sea, me llevaba una ledger, era una ledger, era una blockchain, y el registro era mental, de memoria, él y mío, y yo confiaba en que él me anotaba, y yo cuando empecé a descubrir, y lo podías verificar, porque lo tenía anotado, inclusive él guardaba, era efectivo ahí, tenía como una vaina, una libretica, y tal, y así me enseñó a mí, a tratar el dinero, entonces, quizás cuando uno enseña a un chamo allá, que no tiene, los recursos, pero, siempre hay una forma, de educar, siempre la hay, o sea, con una caja de fósforo, usted puede educar a alguien, nosotros los ingenieros, tenemos una maña, necesitamos una reunión, cuando yo estaba, nos proyecta en Venezuela, hace años, agarramos en una servilleta, levantamos una casa, ¿me entienden?, aquí usted hace casi, no teníamos papel, entonces, uno siempre, y lo que ustedes hacen, o sea, lo que hace, en Venezuela con poco, o sea, es mucho, porque quizás, han identificado, cómo involucrar a la gente, que está dispuesta a colaborar, y a través del voluntariado, ellos dicen, bueno, me dedico a una causa noble, estoy ayudando, que también se, cuando la gente está ocupada, se aísla, de cualquier vicio, cualquier vaina mala, porque, la madre de los vicios, es el ocio, o sea, si usted no está haciendo nada, no tiene que comer, y dice, coño, pues lo más fácil, quizás no se ha convertido, en un malandro, matón, pero va a arrebatarle, un pedazo de pan, a alguien que salió a una panadería, y que no se va a sentir culpable, porque usted dice, que es juicio moral, que coño, juicio moral, me estoy muriendo de hambre, tengo derecho, donde dice, el juicio legal, o juicio moral, si yo no tengo como que darle comida, entonces, bueno, cosas así, no, es increíble lo que se puede hacer, y lo que, como ustedes ahí, bueno, hablando específicamente, con Venezuela, usando el beneficio de las monedas, que es el anonimato, que nos da la moneda, y la facilidad de transmisión de pago, libre de fronteras, porque para decir a alguien, que está en México, o alguien que está en Canadá, o estás un hijo aquí, yo quiero darle a esta persona, 10 dólares, a esa asociación, 10 dólares, ah bueno, a través de Bitcoin, pujito, es un clic, y listo, y ya está, exacto, hay mucho GoFundi, mucho, pero wow, mi esposa y yo, hemos organizado GoFundi, para otra gente, ayudarlos, y vayan a que no pueden, y tal, y bueno, no, pero, si hemos, se han hecho, impacto, hemos logrado cosas chéveres, pero wow, tienes que pagar el 30, 25%, ¿me entiendes? En cambio, tú envías, tú envías lo que sea que vayas a enviar en Bitcoin, y eso le va a llegar enterito a la persona. El poder del crowdfunding, para causas humanitarias, de las criptomonedas, está, no se ha tocado mucho, por ejemplo, hay una de las teorías, dice, imagínese que usted, ya yéndonos a Bainas, lo que, imagínese que un smart contra, que usted, que el smart contra, sea unido, atado, una inteligencia artificial, que esté atado, a las redes de noticias, de Google, y detecta, que en Nicaragua, hubo una tormenta, wow, entonces, quizás, es un smart contra, que ha recogido plata, que ha recogido plata, y es capaz, de liberarle dinero, a la gente allá, sin intervención, de los seres humanos, o sea, mil cosas, que, si uno se pone a ser futurista, se puede hacer, porque, valdiamente, esto está... imaginar un mundo mejor, pero, lo que dices tú, de que el tema de crowdfunding, con criptomonedas, no se ha tocado mucho, es porque no le conviene, a la gente, porque, lo que pasa, es que, cuando tú quieres hacer, un crowdfunding, alguien tiene que colectar, los fondos, cierto, es responsabilidad, sí, entonces, ¿qué pasa? hay gente, lamentablemente, tiene una sed, por, dinero, que, no se la puede aplacar, ni, ni con todo, ni con todo, el oro del mundo, o sea, la cuestión, del complejo de midas, es real, porque, si al caso vamos, vamos a, a, a traer, a colación, el tema, de RTM, RTM, supuestamente, iba a colectar, un millón de dólares, para repartir, entre los venezolanos, que se registraron, ¿no? que iban a colectar, varias monedas, y que eso iba, a llevar un total, de, de un millón de dólares, y que eso lo iban a repartir, eso fue como, sí, eso fue como en 2017, estamos a 2020, ya, no han entregado, no han entregado, ni un dólar, sí, prácticamente, quizás fue su, campaña publicitaria, para entrar al mercado, algo, muy, no, 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 no muy ético, vamos a llamarlo, para no ir más allá, pero ustedes, ya los que están escuchando aquí, cada quien se habrá hecho su juicio ya, o como también nos pasó una vez, en Venezuela, nos invitaron a un evento, y, como en Venezuela, es una organización, sin ánimo de lucro, descentralizada, totalmente, no está registrada, en ningún sitio, eso es fascinante, a mí me encanta, es que, esa es la forma de hacer las cosas, si no las vas a hacer recién, tú se las hagas, sí, y como eso suponía, un problema legal, para, no existe, o sea, para la gente, no existe, o sea, no existe, porque no tiene un documento, marico, o sea, como es que no vas a existir, o sea, toda la gente que ayuda, o todo lo que he hecho, me va a decir, porque no, usted no tiene una razón social, una, eso se llama una ficción legal, en la que acordar, bajo un estado, nación, no es que no tengo la copia, del contrato social, entonces, exacto, entonces nos pasa, que está bien, nosotros participamos, porque, bueno, vamos a asociarnos, con otras fundaciones, que si tienen, de su registro, y ellos nos van a hacer el favor, de administrar el dinero, para nosotros, tú sabes, todos, presentando nuestros balances, todo aquello, de pinga, pues, al final, no recibimos nada, porque, también la, el exchange, iba a recibir, parte de los fondos, en criptomonedas, pues, quería quedarse con una parte, de lo que era, una cuestión de ayuda humanitaria, o sea, estaba mercantilizando, la ayuda humanitaria, pocas palabras, es una vaina así, si tú no estás, o sea, si tú estás ayudando a alguien, ayudando, vamos a decir, colaborando, y estás esperando, o no estás ayudando, eso es un negocio, eso es un negocio, y, y, y no es malo, pero dilo desde un comienzo, ok, yo lo voy a hacer, pero, quizás mis costos operativos, oye, me tienes que, yo tengo que descontar de eso, el 20%, ok, si tú lo dices así, es entendible, claro, voy a cobrar una comisión, una comisión, una comisión, o sea, como te va a decir, o sea, es un, un golpe ético para uno, porque, o para ustedes en ese momento, dicen, lo ve totalmente diferente, y uno dice, what, o sea, este tipo está mercantilizando, o sea, o sea, me va a quitar, el 20% de algo, que yo usa, para darle, comer a la gente, y ayudar a poner una, una más, ni siquiera es para uno, eso no se queda en la cartera, uno traga así, cuando uno dice, si pasa, si, yo soy muy escéptico, de la gente con el dinero, o sea, uno tiene una relación, una ecuación, y usted les pone más dinero, todo cambió, así sea con su papá, con su mamá, con su amigo, de toda la vida, o sea, con el que usted nos, ese, porque uno dice, con el hermano, yo considero, los negocios entre familias, siempre son más complicados, porque está el parentesco, es un pego todo, pero con, quizás con un amigo, dice, con el, el llave, la pana, la amiga, es muy delicado, el negocio, el negocio cambia todo, el dinero cambia todo, cuando se le agrega la ecuación, pero bueno, quizás esta forma de dinero, nos ayuda, a remover la acción, directa, vamos a decirlo, directa, de los entes humanos, ¿no? De que, ok, sí, 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 no, pero, sí, y por otro lado, siempre el car fund, y recoger los fondos, o sea, bueno, yo tengo las llaves privadas, de esta dirección, que estoy recogiendo, que en este caso, uno puede decir, bueno, voy a usar una sola dirección, porque sí quiero que la gente vea todo lo que llega, yo quiero que vea todo lo que pasa en esa dirección, o sea, no, no, estoy rehusando la dirección, que hay gente que todavía no ve eso, gente dentro del criptoespacio, sí, yo sé que rehusar las direcciones, obvio, no es lo correcto, pero si estás haciendo un crowdfunding, usted no se quiere complicar la vida, pongo una dirección, la gente, el escrutinio global, va a ver todo lo relacionado con esa dirección, en una dirección, en la blockchain, y va a ser más fácil, va a meter la dirección, y va a decir, bueno, esta gente tiene dos, cuatrocientas transacciones aquí entrando, y, y han, y han enviado, claro, y no hay ninguna saliendo, aquí, enviaron, ah, pero fíjense que ellos pasaron un statement que, que, en su último estado de cuentas, dijeron que habían ayudado a tanta gente, y que costaba, esto, ah, mire, si lo que salieron, ah, le pagaron a los voluntarios un bono, bueno, ahí está, pues, entiendes, esas son las propiedades, de hacer algo público, un libro de registro público, la gente ve lo que sucede, que ve lo que sucede, que es el peo de las organizaciones, a veces, no se sabe, que se hace con los fondos, ¿me entiendes? Y si, los fondos se quedan en el camino, y no llegan al medio, porque como todo, siempre, ser emprendedor, o ayudar a otros, es trabajo que jode, es mucho trabajo, y no es fácil. Sí, sí, es un trabajo a tiempo completo, en el caso de Vico en Venezuela, pues, pueden copiar y pegar en exploradores de bloques, todas las direcciones que nosotros hacemos públicos, porque publicamos las que mantenemos, y ahí se ve el historial de transacciones, hay unas cosas que, han sido criticadas a Vico en Venezuela, que es que nosotros, no somos, transparentes, o sea, más transparentes que, o sea, me confundo con la pared, porque, hay cosas que, es difícil explicar, porque por ejemplo, si para hacer llegar ciertas ayudas, no solamente tengo que tomar, la criptomoneda que llegó, convertirla, y convertirla a dólares, y luego de dólares, pasarla a bolívares, entonces, no, que si hay que pagar, hay la posibilidad de, de pagar directamente en criptomonedas, pues se paga directamente en criptomonedas, pero es todo un tema, o sea, controlar ese dinero, y hacer todas esas transacciones, ahí sí se, se ven los costes de, de la operación, o sea, cuando tú haces una transacción, las, las comisiones, todo eso, se van llevando a parte de lo que era la ayuda, nosotros tratamos de reponerlo, e incluso hasta con dinero propio, me imagino, y hay cosas que no se pueden, o sea, como tú cuantificas, o como tú puedes decir, a veces en Venezuela, o sea, siempre está el pal fresco, el soborno, que eso está instalado en Venezuela, si quieres pasar un, un cargamento de comida, que les está llegando a usted, y viene un, un miliciano, un guardia nacional, sin nada, sin ley, se puede llevar el camión, y se lleva la comida, y quizás, uno tiene que darle algo al señor, para lo fresco, un soborno, para que se vaya tranquilo, y nada, como tú contabilizas, o sea, se lo puedes poner, ok, pago para lo fresco, bueno, pero no es pago, imagínate, claro, sí, sí, porque es el tema, de que, sí, de que actuar de una forma, descentralizada, y sin una ficción legal existente, o sea, un registro, pues, ¿a quién le vas a rendir cuentas? Las cuentas están rendidas, a la gente que se está beneficiando, ¿no? Exactamente. Sí, 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 y lo muestras, lo muestran a la gente, que colabora, con todo lo que está puesto en la página, y bueno, no, creo que, realmente sí, como lo dije antes, Venezuela ha hecho mucho más, que lo que ha hecho quizás el gobierno actual, no el gobierno, pues el régimen actual en los últimos 22 años en Venezuela, totalmente estamos, están en otro opuesto, han construido, estos han destruido, y dejarlo, dejarlo, han tenido que enmendar lo que ellos han destruido, pues, poner ahí, ayudando, ¿no? Un ejemplo de cómo las criptomonedas pueden ser un vehículo, para recolectar dinero, mundialmente, y llegar a otras, y a la vez, mediante, se ayuda, y se colabora la gente, a subsistir en su vida diaria, también se deja, el mensaje, de que bueno, las criptomonedas, Bitcoin, es un medio de, para recolección de dinero, pero quizás, vamos a hablar un poquito de Locha, para no dejarla, y más de ti, porque hemos hablado mucho de Bitcoin Venezuela, pero, pero, cuéntanos algo de Locha, o sea, cómo, hablamos de, nos comentaste, que fueron a Praga, este, qué hay por ahí de Locha, en qué estado está Locha, mucha gente lo sabemos, pero vamos a escucharlo de tu voz. Pues, Locha sigue, continuamente en desarrollo, hemos dejado ir a uno de, los programadores, situaciones personales, él quiere, querrá seguir en otro momento, ahora mismo no tiene tiempo, para seguir dedicándolo, como todo el desarrollo es pensor, y eso, se puede ver sus códigos, y sus aportaciones, y se agradece muchísimo, el tiempo que estuvo, que estuvo con nosotros, pero, en sí, o sea, qué te puedo contar, en lo del coronavirus, es realmente, lo que nos ha tenido, maniatados, porque, muchas de las cosas que esperábamos, tener listas, para estos momentos, para estas fechas, pues, se han visto retrasadas, por ejemplo, se suponía, teníamos estimado nosotros, de forma muy optimista, en diciembre, que, 2020, va a ser nuestro año, ya para estas fechas, íbamos a tener, los primeros turpiales, ya ensamblados, listos para, para ser enviados, y, y testeados, por, usuarios de la comunidad, que, que prestaron muchísimo su apoyo, y, que han estado, desde el principio, con nosotros, para que vean, que una prueba, una prueba fehaciente, de que nosotros estamos, entregando lo que nosotros prometimos, lo que nosotros, nos dedicamos a hacer, pero, con la situación, del coronavirus, quien, quien no se haya visto, afectado por el coronavirus, también, eso fue una situación, eso fue una situación, bastante, chimba, que, bueno, que poco a poco, estamos superando, a medida que se, que se vayan abriendo, todo lo que es, las producciones, que den permiso, total a las empresas, para estar, esos regímenes de, no pueden estar, tantas personas, en un mismo sitio, que tienen a las empresas, trabajando, a medio motor, pues, nosotros esperamos, realmente, que este, este retraso, pues, podamos, adelantar algo, para finales de este año, o principios, de 2021, esperando, que no pase, otra pandemia, no, no, vale, no creo, por ahí, salieron unas noticias buenas, ahí, ya, unas señales, de una primera, vacuna, vamos a ver, todavía falta mucho, probarla, pero, parece que son, muy interesantes, no puede venir algo, sí, a finales, digo, a comienzos del año, que viene, posiblemente, es una noticia, muy fresca, creo que salió ayer, algo, sí, pero como todo, o sea, es como, como en años anteriores, si no, es que estaban trabajando, en una vacuna para el SIDA, o sea, las vacunas, no son una cuestión fácil, no son una cuestión, que salió de un día, para otro, claro, ahora, porque es el hype, todo el mundo, quiere una cura, quiere encontrar la vacuna, entonces, todo el mundo, está trabajando en ella, se está invirtiendo dinero, en ella, pero una vez, si, si pasa la pandemia, si todo se regulariza, más o menos, digamos, antes de que encuentren la vacuna, olvídese que esa vacuna va a existir, eso es así, o sea, hay, muchos factores allí, sí, hay muchas cosas que influyen en eso, que influyen en eso, sí, pero bueno, este, pero sí, tuvimos la oportunidad de tener, por ahí, conversar en Sato Chimenozala, con Randy Brito, estuvo, y uno de los programadores, de Brito, de Berloper, creo, y, bueno, sí, con Jan, con Jan, sí, con Jan, y, Marquito nos ha comentado algo más, sobre, quizás unos retrasos, pero bueno, hablamos de retrasos, pero, en realidad, creo que es lo normal, porque, a todo el mundo le afectó a la pandemia, entonces, pues, si todo el mundo está retrasado, este, pues bueno, ya la cosa es, poco a poco, ponerse en marcha, y, tratar de, poner la máquina, claro, y, a tiempo, o sea, exacto, enfocarnos un poco más, en lo que es, desarrollo del hardware, a una versión más sencilla, que podamos, sacar más temprano, y, por la parte de, lo que es la aplicación móvil, que, hay que darle, un toque más moderno, rediseñarla, como unos pequeños fallos que tiene, pero sí, o sea, en sí, nosotros estamos casi listos para salir, ya, espero, espero que, podamos, volver a la normalidad, y, de verdad, sacar este, el, el turpial, a lo que es, finales de este año, como muy pronto, muy, muy probable, quizás, lo tengan por ahí, a finales de, último trimestre de año, sí, este último trimestre, claro, que, claro, que, claro que sí, y, ok, va, quizás, para ir, dándole un poco, la vuelta al cierre, para no, para no extenderlo mucho, ni robarte mucho tiempo, este, para los que no saben, o quizás, cuál es la relación entre Locha, y Bitcoin Venezuela, pues, Bitcoin Venezuela, es, la, es nuestra organización, ¿no? Ok. Es, como la organización madre, la fundación, que, financia, el desarrollo del protocolo open source, de Locha Mesh. Ok. Ok, y el protocolo open source, y el open hardware, de Locha Mesh, o sea, eh, Bitcoin Venezuela, es la parte, open source, la parte de la fundación, todo lo que sea, desarrollo de, de hardware, de código, y, eh, Locha, si es la parte, digamos, la forma, en la que buscamos, ayudar a la fundación, a financiar, todo ese desarrollo, porque, exactamente, porque obviamente, las donaciones entran a Bitcoin Venezuela, pero, todas las donaciones que entran a Bitcoin Venezuela, prácticamente, las estamos destinando, a lo que es la ayuda humanitaria, ok, y las donaciones que entran, conectamente, específicamente, a las direcciones que son, de Locha, de Locha Mesh, pues esas van al desarrollo de, del, del software, exacto, exactamente, entonces eso, ah, ok, chévere, prácticamente, son, la misma gente, con una parte humana, con una, eh, organización destinada, a la ayuda humanitaria, y, sí, y Locha Mesh, que prácticamente, pues, Locha Mesh, yo creo que entraría, sí, Locha Mesh, yo creo que entraría, en la parte también, de educación, porque es nuestro, es código abierto, y, para todo aquel, que quiera, eh, aprender, sobre estas tecnologías, pues, puede revisar, tanto nuestra documentación, como lo que es el código, todo aquello, que, que pueda utilizar, de nosotros, que estamos desarrollando nosotros, para, su aprendizaje. Sí, eso es algo, que quizás la gente, obvia, que, Locha Mesh, es código abierto, eso implica, que, cualquiera, puede verlo, contribuir, pero, no solo eso, usted puede aprender, si usted, está involucrado, y tiene la capacidad, puede aprender, y puede construir, su propio, Locha, su propio, Turpial, o versión del Turpial, porque es código abierto, y, también educativo, obvio, porque en el proceso, aprenderá, y, bueno, todo es, todo está abierto, a la comunidad, en los repositorios, de Jiphoop, ¿no? Por ese lado, bueno, fascinante, eso. Bueno, no sé, Stephanie, si nos quieres comentar, algo más, quieres decir, quieres comentar, algo tuyo, cualquier cosa, lo que sea, para ir despidiéndonos, de esta fascinante conversación, no sé, si nos, cualquier cosa. No, realmente, te quiero agradecer nuevamente, por invitarme, fue genial conversar contigo, conocerte, fue muy entretenido, y, gracias por tu apoyo, tanto a Vico Venezuela, como a Locha. Claro, gracias, un placer. Y, y no, nos estaremos viendo por ahí, seguramente. Sí, seguro, pues, estaremos en contacto de unos grupos, que compartimos por allí uno, y en la comunidad, y no, este, a mí me gustaría involucrarme un poco más, te lo digo aquí, micrófono abierto, quizás con Vico Venezuela, no sé, y quizás después lo hablamos, pero sí, no sé, cualquier cosa podría ser. Cualquier cosa, o sea, realmente estoy, sí, no sé, o sea, si tienes la disponibilidad, y la voluntad de hacerlo, pues, nos pondremos en contacto, porque, como te dije, hay cosas que quiero hacer, pero necesito el equipo correcto de personas. Y, lo de la educación, me llama mucho la atención, entonces, sí, ya lo hablaremos después, te lo quería dejar saber, no, Estefani, para mí un placer haberte tenido acá, también disfruté, la conversación, al, mucho, al máximo, una cosa que me apasiona, es ver, el espíritu de la gente, tan noble, no, por, por las causas, eso, pues, es importante para mí, y bueno, y conocerte, y, intercambiar, dale, y darte vos, una oportunidad, para que nos hablaras de los proyectos, que estás involucrado, y, bueno, para que la gente se entere un poquito más, de lo que están haciendo muchas personas por ahí, personas como tú, y como Vico en Venezuela, a los chamés y todo el equipo detrás, para, tener un mundo mejor, ¿no? Quizás. Claro, todas las iniciativas, no solamente nosotros como Vico en Venezuela, sino tú, con los bloques de Bitcoin, es verdad, o sea, somos, somos una comunidad, y, pues, como los bloques de Bitcoin, estamos unidos uno con otro. Así es, gracias, esa es la idea detrás de los bloques de Bitcoin, de, de este programa, lo bueno, los dejo, nos despedimos de ustedes, Stephanie, y, bueno, Aníbal, los bloques de Bitcoin, hasta una próxima conversación. Saludos. Saludos. Saludos.